Gracias por ver el video. Porque de alguna manera la instrucción del alcalde Arzú de llevar cultura, de llevar arte, de llevar actividades que generen civismo y de llevar actividades que generen la unidad de los vecinos, hacen que cumplamos con ese compromiso que tenemos como municipalidad. Esta actividad que van a ver el día de hoy fortalece el espíritu, fortalece esa parte emocional que todos como ser humano tenemos, pero también el patriotismo. Gracias por ver el video. Es realmente un placer para nosotros que estén inculcando no solamente a los niños, a los jóvenes, sino que también a los adultos, a que realmente tengamos ese patriotismo en nuestros corazones. Gracias. 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 Gracias.